¿Qué tal amigos? Mi nombre es Carlos Román Zúñiga, soy investigador en el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Vivo en Ensenada, Baja California. Tuve el gusto de estar aquí en el Encuentro de Conciencias por la Humanidad el año pasado. Este año lamentablemente no pude venir a Chiapas, pero estoy muy contento de poder al menos enviarles este pequeño video donde intento dar una reflexión acerca de la razón por la cual hacemos en este país una ciencia como la astronomía. El titulado, La Astronomía en México, ¿Por qué y para qué? Y me gustaría que me acompañaran y les agradecería que me acompañen a lo largo de esta plática para entender la razón de por qué tenemos una ciencia como es en nuestro país, qué tan útil es y para qué nos puede ayudar. Los tres aparatos que vemos aquí en la primera lámina son telescopios. A la izquierda tenemos el telescopio de 2.1 metros que está instalado en la Sierra de San Pedro Mártir en Baja California. Es uno de los dos telescopios ópticos más grandes que tenemos en el país instalados. Al centro está el Gran Telescopio Milimétrico. Es un proyecto binacional que se hizo con la Universidad de Massachusetts. Es la antena de radio de un solo plato más grande del mundo en este momento con 50 metros de diámetro. Ya está funcionando y es en este momento el proyecto más ambicioso que se ha realizado en la astronomía en el país. Y en el extremo derecho tenemos un esquema de lo que sería el telescopio de 6.5 metros que estamos deseando construir de hace 30 años en México y que se requiere para mejorar la calidad de la astronomía óptica que hasta el momento solo hemos podido hacer con un telescopio como el que se muestra a la izquierda de 2 metros. Pero vamos para atrás. Empecemos hablando acerca de la astronomía mexicana. ¿Desde cuándo se hace astronomía en México? La respuesta es que hemos hecho astronomía desde siempre. Desde que tenemos memoria histórica al menos. Todos sabemos que en nuestro país florecieron enormes civilizaciones y estas civilizaciones hicieron grandes avances en una ciencia como la astronomía. Nuestros antepasados fueron capaces de medir y predecir con una enorme precisión el movimiento del Sol, de la Luna y de varios de los planetas visibles a ojo desnudo. Para poder hacer estas observaciones y estas mediciones construyeron de hecho grandes observatorios en todos los centros ceremoniales del país, al menos en los más importantes. Y es que la astronomía era esencial para el desarrollo de la cultura y de la cultura en estas civilizaciones. La astronomía regía el calendario agrícola, que es el que movía, era el motor de la vida y de la economía en estas culturas. Y además, siendo que era una expresión directa desde el firmamento, para ellos era directamente la palabra de los dioses. Así que el conocimiento del firmamento se consideraba sagrado y se utilizaba incluso como un bastión de poder. Aquel que sabía cuándo predecir un eclipse o cuándo era el cambio de estación tenía un conocimiento sagrado que era esencial. Las imágenes que muestro aquí incluso, por ejemplo, nos dan idea de aquella grandeza y de la importancia de la astronomía. El observatorio de Chichen Itza, que incluso tiene esta forma como cupular, como la de los observatorios modernos. O el observatorio de Palenque, que algunos de ustedes han de conocer muy bien. A la derecha tenemos, por ejemplo, un glifo que indica al planeta Venus, que era sumamente importante en la cultura maya. Abajo tenemos una representación del Códice Borbón. Tenemos un glifo que indica la dualidad de la noche y el día. Y la importancia que tenían este tipo de aspectos en la vida religiosa y cultural de nuestros antepasados era sumamente importante. Sabemos que después estas civilizaciones cayeron ante la colonia española. Y esa fue una época muy oscura para nuestra nación. Hubo gran opresión, hubo poco desarrollo de la cultura como tal. Pero aún así hubo esfuerzos. Hubo astrónomos en la colonia, en México. Podemos mencionar, por ejemplo, Alonso de Veracruz. Allá cerca de 1540 hizo, tradujo varios libros de física y astronomía. E hizo su propio libro llamado Física Especulatio. En donde discutió varios de los problemas relevantes que él leía desde su lugar. Podemos mencionar a otros astrónomos como Enrico Martínez o, muy en especial, a Carlos de Sigüenza y Góngora, que también hicieron grandes contribuciones a la filosofía y a la astronomía, además de otros temas en la época, en aquellas épocas, alrededor del siglo XVII. De hecho, en el siglo XVII se instala la Cátedra de Astronomía y Matemáticas en lo que era la Real y Pontificia Universidad de México, que eventualmente se convertiría, o sería la base por la cual se construiría la Universidad Nacional Autónoma de México. Cosas curiosas, por ejemplo, es que durante todo este tiempo se siguió enseñando una astronomía en la que la Tierra era el centro del universo. El heliocentrismo no se hizo oficial en nuestro país hasta el año 1765, tras el levantamiento de la prohibición de las ideas copernicanas que habían prohibido el heliocentrismo desde 1616. Pero la astronomía mexicana, como tuvo su mayor parte aguas, gracias al planeta Venus. Así que si quieren, si tenemos a Astronomía México, echen la culpa a Venus. ¿Por qué? Bueno, los tránsitos de Venus, particularmente, son eventos astronómicos muy importantes. Ocurren en pares. Ocurren uno seguido, ocurre un tránsito, es decir, el paso del planeta Venus en frente del disco solar ocurre una vez, luego ocurre ocho años después, y los siguientes dos tránsitos de Venus van a estar separados por periodos muy grandes, de 121 y luego de 105.5 años. Es decir, que cuando ocurre un par de eventos de tránsito de Venus, usualmente estamos hablando de que ocurren en un siglo en específico, y son eventos muy relevantes, son seguidos por una gran cantidad de personas desde el siglo XVIII. El evento, de hecho, de 1669, fue posiblemente el primer gran proyecto científico que conocemos en la historia moderna. Fue el primer evento, el primer proyecto científico multinacional, fue financiado por muchos de los países poderosos de la época, y que se encargaron de enviar expediciones a muchos puntos del globo terráqueo para hacer observaciones. Había una carrera por hacer ciertas mediciones, el diámetro del disco solar, la distancia al sol, que se pueden hacer de manera muy precisa con este tipo de eventos. Hacia México, de hecho, vino una expedición. Esta fue dirigida por el francés Chapé de Autéroche, que ya en sí es una historia como logró llegar desde Francia hasta la Nueva España. Fue una travesía muy dura, de casi un año, envuelta en un montón de intriga política. Llegó a San José del Cabo, donde tenía planeado hacer las observaciones, y se encontró con que la misión en San José del Cabo estaba prácticamente cerrada con una plaga de fiebre amarilla. Ellos se instalaron porque ya habían llegado con muy pocos días para poder observar el evento astronómico. Enfermaron. La mayoría del equipo de Chapé de Autéroche murió, incluido él. Y las observaciones, en realidad, las compiló un astrónomo criollo que vivía en el Real de Santa Ana, unos 100 kilómetros hacia el norte, Joaquín Velázquez de León. Él se encargó de hacer observaciones en el lugar donde él trabajaba. Por eso no enfermó. Y también compiló las observaciones de los franceses en San José del Cabo. Él fue el que envió todos los resultados a la Real Academia Española. En algún momento, en alguna otra ocasión, les contaré cómo en 2012, cuando se dio el siguiente tránsito, se dio el más reciente tránsito de Venus, hicimos incluso una expedición a San José del Cabo y al Real de Santa Ana para reproducir la observación de Joaquín Velázquez de León. El siguiente tránsito de Venus, que ocurrió en 1874, ya tomó a México como una nación independiente. Ya era una nación desarrollada. Ahí hubo un grupo de gente muy entusiasta que estaban liderados por un ingeniero, Francisco Díaz Covarrubias, que hicieron financiamiento para viajar a Japón para observar el evento. El gobierno de la hermana dejada accedió después de un montón de negociaciones. Ellos hicieron esta expedición hasta el Japón. Fueron muy bien recibidos, hicieron observaciones con muchísimo éxito. Escribieron dos libros muy bonitos acerca de la observación y fueron recibidos en México como héroes. Esto dio pie a que Covarrubias pidiera más apoyo al gobierno para hacer astronomía. Y logró, ya estaba el gobierno porfirista instalado, y logró que se instaurara una institución oficial que comenzó actividades en 1878. Y que fundó tres observatorios. El Observatorio Meteorológico Nacional, el Observatorio Central de México, y el Observatorio Astronómico Nacional. El Observatorio Astronómico Nacional es el que hasta ahora continúa existiendo. Fue inaugurado originalmente, el primer lugar donde se instaló fue el Castillo de Chapultepec, en la parte más alta. Después, se le construyó un recinto específico en Tacubaya, que en aquel entonces era un pueblito a las afueras de la Ciudad de México, con suficiente calidad para hacer astronomía. Eventualmente, por supuesto, Tacubaya fue comido por el crecimiento de la ciudad. Y entonces, en algún momento, se decidió instalar el observatorio en un lugar más oscuro, que fue Tonantzintla, en Puebla. Por supuesto que Tonantzintla creció rápidamente, ya para los años 60's. Este era un lugar donde ya no se podía hacer astronomía, así que se volvió a escoger otro lugar para colocar el Observatorio Astronómico Nacional. Y esta vez se escogió, después, ya con las primeras imágenes que había en aquel entonces satélites espaciales, se logró determinar que un lugar adecuado era la Sierra de San Pedro Mártir, en la península de Baja California. Resultó que la Sierra de San Pedro Mártir es, de hecho, uno de los tres mejores lugares del mundo para la observación astronómica profesional. Y ahí se colocó, finalmente, el Observatorio Astronómico Nacional, donde hasta ahora está, y donde ya no se puede mover, porque ya no hay ningún otro lugar mejor en México para colocarlo. Es uno de los lugares, además, más oscuros de todo el territorio nacional. Es ideal para las observaciones astronómicas profesionales. Así que, entonces, en México, hemos hecho astronomía de manera profesional desde finales del siglo XIX, con este establecimiento de LOAN, el grupo de Govarrubias. El primer gran proyecto astronómico mexicano fue una contribución internacional al mapa del Govall llamado Carta del Cielo. El OAN, junto con 18 observadores más a lo largo de todo el mundo, contribuyeron con un cartografiado del firmamento, utilizando un telescopio especial que fue instalado en Tacubaya, y después en Toranzintla. Y también habría que tomar en cuenta que el Observatorio Astronómico Nacional hizo algunas contribuciones específicas, y durante mucho tiempo se dedicó también a hacer trabajo mixto con geografía. Ahí se hacían mapas, se hacían mediciones de sismografía, y también se dio durante muchas décadas la hora exacta que se transmitía todos los días en el radio. Para los años 40 se instala ya, digamos, la astrofísica mexicana como una ciencia ya desarrollada. Esto tal vez se puede, digamos, marcar con la instalación del Observatorio Astronómico Nacional en Toranzintla. Esto fue gracias a la labor de dos grandes astrónomos mexicanos, Luis Enrique Erro, el mismo que le da el nombre al planetario que está localizado en el Instituto Politécnico Nacional, y Guillermo Haro, otro famoso astrónomo mexicano, que fue además el primer director del Observatorio Astronómico Nacional. El primer telescopio de esta tecnología que se instaló en Toranzintla fue la llamada Cámara Schmidt. Y este telescopio, que ya estaba equipado con cámaras especiales y con equipo de primera calidad en aquel entonces, permitió el estudio de galaxias cercanas, de estrellas jóvenes, y eventualmente llevó a hacer un descubrimiento importantísimo, que fueron los objetos Hervik Haro, que son unos chorros de gas que son emitidos por estrellas cuando están aún muy jóvenes, cuando acaban de formarse. Esto entre muchísimos otros trabajos. De hecho, aquí en la lámina estoy mostrando una foto del señor Guillermo Haro, que además no era astrónomo de profesión. Él comenzó siendo abogado, pero era una persona sumamente estudiosa y sumamente dedicada y logró desarrollar la astronomía mexicana con gran ímpeto. Aquí vale la pena mencionar a otra gran figura de la astronomía mexicana, que fue sin duda la doctora Paris Pismich. Paris, originalmente nacida en Turquía, había trabajado con algunos de los mejores astrónomos del mundo en Harvard y en Berkeley, en Estados Unidos, y después se emigró a México, donde se casó con el astrónomo mexicano Félix Resillas. Y aquí se estableció, y hasta el final de su vida, y por más de 50 años dedicó su vida a la astronomía mexicana, la desarrolló y la impulsó, publicando más de 120 importantes trabajos, sobre todo relacionados con la estructura de grupos estelares de la Vía Láctea. Descubrió muchos cúmulos estelares que aún llevan su nombre. Gracias a Paris, la astronomía mexicana, de hecho, logró lograrse un lugar de reconocimiento a nivel mundial. Hoy en día, hay más o menos unos, estoy dando un número muy aproximado, pero unos 200 astrónomos profesionales en México que tienen un doctorado, unos estudios específicos en astronomía. Ellos estudian y desarrollan prácticamente todas las áreas de la astronomía. Hay astrónomos en todas las subdisciplinas de la astrofísica. Contamos ya con observatorios profesionales que tienen telescopios de clase de 1 y 2 metros en los observatorios de San Pedro Mártir y de Tacananía, en Sonora. Tenemos un radiotelescopio de 50 metros, que ya se los había mostrado, y también incluso hoy en día un observatorio de altas energías, que muestro aquí en esta siguiente lámina. El HOC en Sierra de la Negra, en Puebla, que está a las faldas de la misma montaña donde está montado el radiotelescopio. HOC es un observatorio muy diferente a los demás. Está hecho con grandes tanques de agua purificada, que recogen partículas de alta velocidad que caen a nuestra atmósfera y que permiten hacer la determinación de eventos de alta energía que ocurre en nuestra galaxia y en otros sitios del universo. Este es uno de los proyectos astronómicos más importantes que se han hecho recientemente en México y está dando muy buenos resultados. Los planes presentes de la astronomía mexicana incluyen la operación y desarrollo de una batería de telescopios robóticos en la sierra de San Pedro Mártir. Estos son de clase de un metro. Y también la inclusión de México en proyectos de mayor envergadura que no pueden hacerse por una sola nación. México, en ese sentido, se ha unido a lo que se llama hoy los grandes consorcios de investigación astronómica. Entre ellos están ALMA, que es un interferómetro de muchas antenas de radio que está instalado en Chile. El Sloan Digital Sky Survey, que es un cartografiado de todo el cielo en donde participan más de 40 instituciones. Está también la participación de México en el gran arreglo de radiotelescopios de Arizona o en el telescopio de 10 metros que está instalado en España. También tenemos, ya estamos en la consolidación, o sea, ya se ha logrado la consolidación de un posgrado de alto nivel en México en varias instituciones y seguimos con un sueño que es el de tener un telescopio más grande de tipo óptico. Ese sería un telescopio de clase 6.5 metros. Es un proyecto que lleva forjándose más de cuatro décadas, más de tres décadas y que aún no se ha logrado. Ahora les voy a hablar un poquito de él, lo voy a utilizar como ejemplo. La astronomía mexicana está haciendo ciencia entonces y está haciendo buena ciencia. ¿Cómo medimos qué tanto está produciendo la astronomía mexicana? Bueno, la astronomía como las demás ciencias avanza publicando los resultados que logran las investigaciones. El número de publicaciones o el medir a la ciencia por medio de publicaciones es una métrica que no está carente de subjetividad, es una métrica muy compleja. De hecho, no se pueden solamente contar número de artículos publicados, porque además hay diferentes tipos de artículos. Por ejemplo, aquí a la derecha de esta lámina muestro dos tipos de artículos en donde hay mexicanos participando. El de arriba, por ejemplo, es un paper, es un artículo de hecho en el Instituto de Radioastronomía Astrofísica de Morelia, en donde la doctora Susana Lizano publicó un estudio de discos planetarios con un estudiante, Aníbal Sierra, y un colaborador francés. Este artículo tiene solamente tres autores. Pero en el ejemplo de abajo está un artículo que tiene 346 autores. Este es un trabajo multitudinario en el cual se narra, es un trabajo descriptivo que narra la contribución de 40 instituciones y miembros de esas 40 instituciones en la participación en el desarrollo de un proyecto mucho más ambicioso en términos del número de objetos que se observan, en términos del área que se cubre del cielo, en términos del número de proyectos que se pueden llevar a cabo con todos estos datos. Entonces, hoy en día hay distintos tipos de publicaciones y tenemos que tomar en cuenta que los astrónomos mexicanos tienen participaciones en ambos tipos de trabajos. Si tomamos en cuenta eso, entre los números que les voy a dar a continuación entenderán que no son tan directos. Por ejemplo, en los últimos cinco años, haciendo cuentas en el Internet, los astrónomos mexicanos, o bien que tengan afiliados, extranjeros, pero con afiliación mexicana, a una institución mexicana, han escrito o participado en alrededor de 1.800 artículos de investigación, esos son los últimos cinco años, de 2013 a 2017, y de estos aproximadamente 1.100 artículos, poco más de la mitad, fueron lo que se llama artículos arbitrados y que están publicados en revistas de difusión internacional de alto impacto. Cada uno de esos artículos se cuenta como una contribución individual a la ciencia moderna. Estos artículos, se sabe que además, ya hoy podemos saber que fueron, por ejemplo, ojeados, o al menos revisados sus resúmenes unas más de 100.000 veces, que ya fueron bajados para una lectura completa más de 50.000 veces, que generaron además más de 18.000 citas, con un promedio de 9, entre 9 y 10 citas por artículo, que no es despreciable. Es decir, por cada artículo en el que participa un mexicano, hay otros 10 artículos en donde este artículo será mencionado por alguna razón. Un buen número de astrónomos mexicanos además pueden considerarse entre los mejores del mundo, tanto por la calidad como la cantidad y valoración de su trabajo a nivel internacional. Actualmente contamos con programas de posgrado en astrofísica, tanto en la UNAM como en el INAOE, y estos preparan con grados de maestría y doctorado a decenas de estudiantes cada año. Los nuevos astrónomos que se forjan tanto en México como en el extranjero pueden concursar por trabajos o empleos en astronomía que son limitados, pero existen. Por ejemplo, cada dos o tres años se abren una o dos plazas de investigación en las instituciones en las universidades. Ahí concursan muchos de los estudiantes que ya tienen además trabajo postdoctoral, trabajo de, digamos, el equivalente a la residencia de un médico que permiten considerar a un astrónomo como un científico independiente. O bien, se ofrecen plazas temporales de investigación que son estas plazas postdoctorales en donde se gana experiencia y estas se ofrecen por decenas en universidades de todo el país y que emplean a unas pocas decenas de egresados cada año. La competitividad en la ciencia hoy en día y particularmente en la astronomía es muy fuerte. Se compite además con grupos muy poderosos, mucho más prestigiosos y con mejor instrumentación propia con grandes tradiciones también en otros países tanto en Europa como en Estados Unidos. Y sin embargo, es bueno decir que un porcentaje mayoritario de los egresados de posgrados en astrofísica en México o en el extranjero que hayan estudiado originalmente en México han conseguido siempre al menos un empleo relacionado a la ciencia. Voy a, entonces, aquí es donde vendría a pie la pregunta original ¿por qué hacemos astronomía? Y es que una pregunta común que se nos hace cuando damos pláticas o cuando cuando la gente nos pregunta a nivel personal qué es lo que a qué nos dedicamos es ¿para qué hacer? ¿por qué? ¿por qué hacemos astronomía? ¿por qué emplear recursos en una ciencia que no soluciona directamente ningún problema de la población? La ciencia no es como la medicina o como la botánica no va a curar una enfermedad no va a hacer que los tomates crezcan más más grandes para que nos puedan ayudar a mejorar nuestra alimentación además es una ciencia cara los telescopios como vamos a ver además no son instrumentos para nada baratos a esto siempre me gusta dar hay varias respuestas no hay una sola la respuesta más clara tal vez esté en las páginas anteriores la astronomía como ustedes pueden haber visto es una de las ciencias con mejor desarrollo en el país y si entendemos como hemos visto a lo largo de este de este encuentro y del encuentro anterior es que la ciencia es importante y es importante que la ciencia además produzca resultados en ese sentido la astronomía mexicana es una ciencia que está desarrollándose y que ha producido y está produciendo resultados pero una respuesta más amplia al por qué tal vez incluya la importancia que ha tenido la astronomía en la historia y desarrollo de otras ciencias y al desarrollo de la tecnología que hoy consideramos esta parte de nuestra vida diaria desde el sistema heliocéntrico que rige nuestros calendarios hasta pasando por los satélites espaciales la óptica las cámaras CCD de nuestros teléfonos digitales con los cuales tomamos fotografías todos los días los equipos de tomografía en los hospitales la separación de señales que permite que no se nos mezcle el teléfono de otra persona cuando estamos hablando el software con el que se procesan las imágenes para procesamiento de imágenes en muchas áreas la teoría de la radiación las bases de datos los discos duros de la capacidad y los viajes espaciales son todos basados en ideas o en tecnologías que originales se desarrollaron para la astronomía y una razón también poderosa es porque la astronomía es una ciencia atractiva la astronomía es una ciencia visualmente llamativa visualmente motivante y esto puede ayudar a que los niños y los estudiantes se interesen a través de la astronomía en estudiar otras ciencias entonces tienen una una vertiente también didáctica aquí también cabe pensar en que la astronomía tal vez es una ciencia costosa y habrá que preguntarse si nos podemos dar ese lujo vamos a ver por qué la astronomía pues sí es pero a la vez no es cara recientemente la comunidad astronómica mexicana fue consultada acerca de la necesidad y la utilidad de un telescopio de clase 6 metros que hemos estado luchando por tener desde hace 30 años como les había contado la opinión fue a favor de un modo más o menos contundente la razón principal es que los telescopios ópticos de mayor diámetro que tenemos en México son de clase 2 metros y se instalaron a finales de los años 70 es decir hace casi 40 años no es que sean obsoletos pero ya están muy limitados la ciencia que podemos hacer con ellos ya no es tan relevante como lo fue en sus inicios para hacer un telescopio de 6 y medio metros se requiere una enorme planeación y es algo bastante más complejo que solamente pedir dinero y hacerlo ha habido de hecho cuatro encarnaciones de un proyecto como este en las cuatro ocasiones nunca se ha logrado que el gobierno dé apoyo más allá de la fase de diseño la presente versión del proyecto consiste en un proyecto binacional en el cual México pondría el telescopio y Estados Unidos pondría los instrumentos con los cuales se observarán las observaciones es un proyecto mucho más conveniente que permitiría tener utilizar el telescopio desde el primer día en que se inauguren México para construir México pondría el telescopio ya tiene el espejo pero aún debe de construir la montura y el recinto y el costo aproximado de esto es unos 75 millones de dólares es decir que al cambio de hoy serían unos 1500 millones de pesos eso es muchísimo dinero estamos todos de acuerdo ¿qué se podría construir con ese dinero? ese dinero se podría construir 2 mil buenas casas para 2000 familias mexicanas se podría construir un hospital entero con 90 camas y bien equipado se podrían construir 25 escuelas primarias o se podrían construir 40 kilómetros de carretera bueno 40 kilómetros de carretera en México porque ese mismo dinero alcanzaría para construir en Europa 600 kilómetros de carretera por alguna razón en Latinoamérica las carreteras cuestan 15 veces más que en Europa y son de mucho menor calidad no voy a meterme en las razones de ello ahora hay que considerar también si nos vamos por este camino que en realidad no es de que no gastemos no hagamos hospitales o no hagamos escuelas en México México invierte de hecho 2 a 3% del producto interno bruto en salud y de un 4 al 5% de ese producto también en educación ambos son porcentajes mínimos comparados con países del mismo nivel de desarrollo que México pero hay que considerar y hay que considerar también que la mayoría de ese dinero se va en realidad en salarios y en prebendas casi nada se invierte en infraestructura pero si nos vamos a la ciencia la inversión es muchísimo menor en ciencia el gobierno mexicano invierte desde hace décadas 0.6% del producto interno bruto a pesar de que ha prometido llegar prometido hace 5 años de subirlo al menos al 1% no lo ha hecho y aquí es donde pues empieza uno a ver que hay ciertas inconsistencias por ejemplo solamente en publicidad el gobierno invirtió entre 2013 y 2016 en lo largo más o menos de este sexenio casi 37 mil millones de pesos con eso se podrían financiar 25 telescopios de 6.5 metros como el que estamos hablando o se podrían construir 25 hospitales o 50 mil casas o 600 escuelas o mil kilómetros de carretera o si estuviéramos en Europa 15 mil kilómetros entonces no es que no existan los recursos para hacer astronomía en México o para construir un telescopio el dinero está los recursos los tenemos para este para muchas otras cosas lo que está es mal administrado o mal invertido cuando nos ponemos a pensar que la inversión de un telescopio de 6.5 metros de México es en realidad una inversión podríamos llamar modesta comparada con la que hacen otros países 75 millones de dólares para construir un telescopio de 6.5 metros se vuelve casi irrisorio cuando uno piensa en que Estados Unidos está invirtiendo o invirtió 1200 millones de dólares en construir un telescopio de 30 metros de diámetro que se va a construir que se va a instalar en Hawái la otra pregunta es ¿para qué hacemos astronomía? y aquí pues se me ocurrieron varias respuestas una sería pues para desarrollar la ciencia básica en México para promover y ampliar el desarrollo del país veámoslo de esta manera no es que los países desarrollados hagan ciencia porque tienen mucho dinero para hacerlo más bien esos países están desarrollados y tienen mucho dinero porque en su momento dieron y siguen dando a la ciencia una prioridad la consideran un motor del desarrollo no es que tengan gente más inteligentes o mejores o más capacidad o mayor potencial en México tenemos científicos tan capaces como los de esos países así que el recurso principal para hacer ciencia ya existe lo que faltan son los fondos tal vez también hacemos astronomía para que haya más astrónomos y menos abogados no es que nos están sobrando hoy en día las carreras con mayor demanda en la UNAM siguen siendo derecho y medicina todos nuestros papás nos piden que seamos abogados o médicos cuando nos mandan a estudiar por cada 25 mil solicitudes para estudiar medicina o derecho la UNAM tiene apenas 2 mil solicitudes para estudiar física cada año y de estas solicitudes apenas se queda uno de cada mil perdón uno de cada 20 ¿para qué otra razón podemos hacer astronomía? pues para que dejemos de interesarnos por la pseudociencia que por ejemplo para que no nos interese ver la serie de Jaime Maussan en Netflix o para que no nos interese para que entendamos que la poca utilidad de un proyecto como el Advanced Air Space Treat Identification Program del gobierno del presidente Trump en Estados Unidos que desde 2009 gastó 22 millones de dólares en buscar dicen objetos voladores no identificados para levantar la cara para poder decir que en México sí hay violencia y hay drogas sí hay pobreza y sí hay mujeres asesinadas pero también hay astronomía y también estamos haciendo buena ciencia y estamos haciendo grandes descubrimientos para fortalecer y para expandir nuestra conciencia para hacernos al mismo tiempo ciudadanos más pensantes y también más humildes para que entendamos que nuestra existencia en el universo es muy corta prácticamente efímera y a la vez es una presencia infinitamente valiosa cada uno de nosotros somos una conciencia perfecta para que entendamos que todo lo bueno y lo malo que somos es el resultado de un proceso muy complejo que le llevó al universo miles de millones de años para tenernos aquí hoy hablando de esto también para entender que no vamos a estar aquí siempre y que comparados con el verdadero tamaño del mundo no somos tan importantes como creemos el tema clave en astronomía actual es la búsqueda de otros planetas como la tierra en estrellas cercanas hay grandes esfuerzos e inversión en esta idea y después de casi 20 años de desarrollar nos hemos dado cuenta de que no es nada fácil hallar un planeta como la tierra la diversidad de los mundos que hemos observado alrededor de otras estrellas es apabullante y casi ningún lugar sería adecuado para la vida como la conocemos la mayoría de los lugares que hemos encontrado son hostiles están muy lejos y son lugares a los cuales no sería nada fácil llegar la ciencia ficción y el cine nos han vendido la idea de que la humanidad eventualmente emigrará a otros planetas para colonizarlos y así vamos a sobrevivir como especie lamentablemente eso es poco más que una historia muy bonita el costo de enviar una sola persona al espacio por ahora es estratosférico y lo más importante es que aun cuando pudiéramos enviar a la gente al espacio ¿a dónde la vamos a mandar? ningún lugar que hayamos conocido por ahora en ningún otro lugar del universo es más adecuado que la tierra para nuestra supervivencia no tenemos a dónde ir realmente por el momento no conocemos ningún otro lugar y no así que lo que nos conviene es primero aprender a cuidar este la prioridad de la humanidad en este momento es sobrevivirse a sí misma aquí y ahora este es el momento crítico frente al muro de hecho la ciencia es nuestra mejor y posiblemente nuestra única arma voy a ser un poco pesimista pero tal vez sea conveniente que de vez en cuando nos pongamos a reflexión de esta manera les voy a presentar a dos personas uno es James Lovelock es el claro de la hipótesis Gaia que considera a la tierra como un organismo vivo es solamente una hipótesis científica pero es una teoría sumamente sólida para hacer estudios globales del clima y el otro es Noam Chomsky lo han de conocer ustedes un lingüista del MIT conocido por su fuerte crítica de la política exterior norteamericana ambos científicos han coincidido en los siguientes hechos uno que el calentamiento global ya pasó su punto crítico y está entrando en una fase irreversible debimos de haber actuado para poder revertir el cambio climático hace más de 50 años reciclar nuestra basura hacernos vegetarianos esas son cosas que en realidad ya no están ya no van a cambiar nada siendo además que aún cuando muchos de nosotros pudiéramos pensar en que estas cosas ayudan va a ser muy difícil y convenzamos al 99% de las otras personas que nos rodean de que hagan lo mismo replantar árboles de manera esporádica reciclar nuestra basurita o usar de manera mínima energías renovables son en este momento más una broma cruel que una solución en este momento no hay una manera trivial de parar la huella humana en ningún lugar ni de generar suficiente energía alternativa para todos los seres humanos posiblemente podamos contrarrestar ciertos efectos de la huella humana mediante actos masivos utilizando por ejemplo cambiando a utilizar solamente energía nuclear o energía solar o invirtiendo muchísimo más en tecnología nueva dedicada a contrarrestar la huella humana pero en este momento no hay un solo gobierno que tenga esta ideología en todo el mundo posiblemente la única esperanza a la sobrepoblación a la extinción masiva de especies y al uso indebido y exagerado de los recursos naturales sea una guerra o una epidemia que acabe con el 90% de los seres humanos para poder entonces crear una sociedad distinta es un escenario que no es nada atractivo las posibles consecuencias del periodo antropoceno en el que estamos en los próximos 50 años son además muy poco prometedores sabemos que la emisión de gases de efecto invernadero posiblemente principalmente el monóxido de carbono van a incrementar la temperatura o ya le están incrementando la temperatura de los océanos y continentes lo suficiente como para derretir las nieves perennes de Groenlandia junto con el derretimiento del hielo antártico esto va a causar inundaciones en la mayoría de las ciudades costeras del mundo el derretimiento de los hielos en los polos va a causar además el escape de aún más gases de invernadero que están atrapados en esos hielos calentando aún más al globo así que el calentamiento global no es un eslogan ni es una teoría es un hecho científico comprobado y no es un hecho científico que sea muy agradable de pensar posiblemente los primeros países que reciban el golpe tremendo del calentamiento global sean la India y Pakistán en las próximas dos décadas esto las inundaciones y los problemas que van a causar en las dos naciones que además producen la mayoría del arroz que nos comemos van a causar que cientos de millones de refugiados climáticos traten de buscar lugar en otras naciones en donde no van a ser fácilmente recibidos y eso va a ser solamente el principio pesimistas moderados como Love y Chomsky dando a la especie humana menos de 100 años de sobrevivencia sobre la Tierra al ritmo actual de desarrollo la pregunta sería si podemos aún revertir esta situación no es imposible pero si es sumamente difícil para eso requeriríamos de hacer un uso eficiente de los combustibles fósiles no un uso indiscriminado como el que tenemos ahora la tecnología para que un litro de gasolina permita recorrer entre 50 y 200 kilómetros ya existe pero no se ha por supuesto que se tiene guardada eventualmente debería en realidad eliminarse el uso de la gasolina y mantener al 90% del gas y el petróleo remanentes en los mantos sin explotar sin tocarlos tendríamos que hacer un desarrollo de tecnología efectiva para energías alternativas realmente alternativas basadas en energías solares o incluso nuclear pero dejar de usar combustibles fósiles ese es el punto más crítico necesitamos además hacer una reforestación no esporádica sino masiva remover la mayoría de las tierras de ganadería dejar de depender de nuestro consumo de carne detener además la pesca en 10 de las 12 pesquerías mayores del mundo tenemos que dejar de depender de la proteína animal y además tenemos que generar parques nacionales en 50 o al 70% de los territorios nacionales de todos los países desarrollados o en desarrollo limitar la presencia humana en todo el territorio continental eliminación de la economía global y su consecuente desigualdad esto para que los 2.500 millones de seres humanos más pobres del planeta logren ser autosuficientes nuevamente esto es necesario para que se haga en paralelo esto es necesario que se haga en paralelo a un movimiento que lleve a una tasa de crecimiento poblacional cero en todas las naciones en desarrollo no a una tasa no necesitamos empezar a matar gente para que se revierta nuestra huella lo que tenemos es que dejar de generar tanta gente la astronomía posiblemente no puede ayudarnos en hacer nada de lo anterior pero si puede enseñarnos que la tierra ha sufrido peores extinciones a lo largo de su existencia que la especie dominante nunca sobrevivió la ciencia nos puede enseñar como nuestra bioquímica y nuestros recursos distan de ser comunes y que un planeta como el nuestro puede tal vez existir pero a distancias que por el momento son inalcanzables hay en el universo posiblemente una diversidad bioquímica mucho más compleja de la que tenemos en un solo planeta como el que vivimos así que no es fácil decir que tenemos otro lugar a donde ir este por ahora es el lugar en donde debemos luchar voy a ya dejar esta reflexión les agradezco muchísimo su atención estaré feliz de recibir sus preguntas por correo electrónico el cual dejo a los amigos organizadores y les agradezco nuevamente el honor de permitirme hablar en este encuentro con Ciencias por la Humanidad 2017 un abrazo con Ciencias por la Humanidad con Ciencias por la Humanidad